miren amigos aquí en este vídeo les voy a enseñar cómo podemos arreglar el clutch miren cuando ya no agarra nada nada agarra de a tiro aquí pues estaba trabajando bien y de repente ya no agarró pero les voy a mostrar qué es lo que vamos a hacer pues miren para eso ya quitamos la transmisión y aquí les voy a mostrar cuál es el problema el problema es aquí en el collarín el sistema hidráulico se rompió entonces tiene una fuga de lo que viene siendo el líquido y pues por eso es por lo que ya no agarraba y ahorita lo que vamos a cambiar miren lo vamos a cambiar vamos a cambiar lo que viene haciendo el collarín y ya una vez que tenemos la transmisión quitada vamos a cambiar lo que viene siendo el clutch aquí están vamos a cambiar el clutch de una vez es mejor cambiar todas estas partes porque pues ya que lo tenemos quitado pues ya mucho mejor cambiarlos para no tener ese problema porque aparentemente pues es algo leve pero no como es se tiene que quitar la transmisión pues se tiene que hacer todo ese trabajo y así ya que lo tenemos este tiene garantía todo esto tiene garantía y también el collarín entonces lo compramos todo junto y pues lo vamos a cambiar de una vez para ponérselo todo nuevo